La dirigencia limonense llegó este martes a la UNAFUD para presentar los argumentos que justifican su solvencia económica. Aunque lamentaron la detención del presidente Carlos Pascal, aseguran que tienen 21 empresas que apoyan al Limón FC. Con el aporte de la televisora, nuestra taquilla, nuestras taquillas al 100%, más otro patrocinador importante que entrara en el frente de nuestra camisa, que invitamos a las empresas interesadas a que nos toquen la puerta o que nos den una cita para ir a buscarla. Con eso cubrimos la planilla administrativa deportiva del primer equipo mensualmente. Por el trabajo que tienen, es un trabajo interesantísimo que yo les invito a ustedes que los busquen y que les presenten los proyectos que ellos tienen. Yo no tengo la menor duda que Limón va a seguir adelante. Si bien afirman que el presupuesto tendría que adaptarse a la realidad del equipo, en Limón confían en que puedan autofinanciarse. Aquí estamos claros, tenemos presupuestados tres muchachos para tener que vender al menos uno en este semestre. Tenemos que vender un muchacho para que nuestras finanzas estén sanadas y poder seguir adelante. Limón FC también anunció que tendrán una campaña agresiva para aumentar sus socios y esperan tener el respaldo de su afición que les deja 8 millones de colones por partido.